indudablemente esta piel pertenece a una culebra y posiblemente ese agujero donde ella mete a dormir posiblemente o quizás en algún momento anduvo por aquí mudó la piel y los restos son los que observamos el día de hoy que se ha estado haciendo aquí limpieza abriendo lo que se llama en los espaldones de aquí de un terreno algo que siempre se explica y se indica para todos los estudiantes de quinto y sexto año de colegio ahora que se le llama segundo y tercero de bachillerato es el método de observación no importa si usted es muy tecnológico o está en las carreras tradicionales químico biólogo filosófico sociales físico matemáticos contabilidad lo que es también informática el método de observación es imprescindible en todo momento y en todo lugar de tal forma que aquí les dejo este recuerdo parte de piel acá también parte de piel y aquí vemos otros hilitos de lo que es la piel de este animalito este ofidio siempre hay que estar pendiente queridos amigos mientras uno va caminando por el campo porque no sabemos con qué nos podemos encontrar lo que sí pues por favor atesoren cada momento que ustedes tienen de poder disfrutar de un ambiente natural atesórenlo guárdenlo en su cerebro porque es el mejor de los recuerdos que ustedes van a llevar por el resto de su vida y por favor ayudemos todos ayudemos a mantener vivos los bosques bosque de páramo bosque húmedo tropical bosque seco tropical lo que tiene que ver con los bosques amazónicos por favor ayudemos nosotros mismos a mantenerlos vivos no no espere que venga alguna autoridad altamente encumbrada a que le dé sembrando un arbolito en su terreno eso jamás va a suceder por lo tanto desde abajo se construye un hogar desde abajo se construye un edificio y las bases de un país próspero están precisamente en las manos de todos nosotros quienes ayudamos a cuidar y a proteger los bosques excelente día queridos amigos que pasen bien